Mi Gaudí de noche 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 de la violencia hacia nosotras las mujeres y hacia todos los miembros de la familia. La violencia contra el hombre tampoco la apoyamos. Mujeres líderes dominicanas, el pasado año, el sexto aniversario lo estuvimos celebrando con mujeres que inspiran, mujeres de nuestra comunidad del exterior, también de aquí, estuvimos celebrando el sexto aniversario con un mensaje, mujeres que inspiran a no promover ni a vivir la violencia. Ahí estuvimos con la coronela, quien es la directora de violencia de género o de género de la Policía Nacional. Estuvo Yamile Peña, esa atleta tan conocida y admirada del país. Elsa Batista, también poetisa, reconocida en la comunidad de dominicanos en New Jersey, Nueva York. También estuvo Argentina con nosotros. Esta mujer que nos hizo llorar, hablando de cuáles son las vivencias y los trabajos que pasan las mujeres en los batallos y en las comunidades dominicanas de nuestro país. Yo apuesto a las mujeres. Es por esto que este año, gracias a que ya la pandemia está pasando, pues llegamos a la ciudad de Nueva York, donde estaremos junto, Dios mediante, estaremos junto a mujeres dominicanas y mujeres que apoyan y reconocen el valor de las dominicanas de la diáspora. En la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana, la organización Mujeres Líderes Dominicanas les invita a la presentación oficial en la ciudad de New York y a la celebración de su séptimo aniversario en la Church Anthology of Harlem, el próximo jueves 10 de noviembre a las 7 de la noche. Para usted asistir, es totalmente gratis. Tenemos además la transmisión por TV Quisqueya, nuestra señal internacional. TV Quisqueya también estará transmitiendo las incidencias de lo que allí estará aconteciendo. Ahí está el lugar en el teatro de la Church Anthology Harlem. Estaremos ahí en la Community Center, por allá por Harlem. Estaremos invitando y estamos ya dejando las puertas abiertas para que si tu mujer quieres ir y estás en New York, en Nueva York, estás en el área, pues vayas. El número de teléfono de nuestra coordinadora general, nuestra mujer líder que está allá formando todo esto para que nosotros lleguemos allí y se haga sentir el valor, la identidad de las mujeres dominicanas de Nueva York, está en pantalla. Libis Méndez puede llamarnos a nosotros aquí a la oficina en República Dominicana, como lo ven ahí, al 809-535-1465. Y a nuestra querida mujer líder de allá, de los Estados Unidos, Libis Méndez, al 929-810-8350. Ahí están los números en pantalla. Nos pueden mandar un DM, pueden contactarnos. Ahí vamos a tener el speech de mujeres muy valiosas, todas dominicanas, todas ejemplo para nuestra comunidad y para nuestra gente. Qué orgullo. Se siente bien ser de este país, pero mejor se siente el hecho de que todas nos podamos unir a favor de una sola voz. Cero violencia, más equidad, más igualdad y reconocimiento al valor que tenemos todas y cada una a través de una historia personal que contar. Así que nosotros seguimos aquí en Icauli de Noche. Estoy sumamente contenta, muy emocionada con todo lo que estamos haciendo. Yo pienso que la vida es más un camino de construcción que de destrucción. La vida es más un camino de dejar huellas positivas a dejar heridas abiertas cuando andamos por la vida. Así que hablando de heridas abiertas, señores, y de mujeres líderes, yo nunca hablo casi de farándula, pero no puedo dejar de apoyar a una mujer líder que hace un par de semanas pues era noticia en todas las portadas de los periódicos de farándula y espectáculo debido a una aparente infidelidad de su pareja, de su compañero, porque no son esposos, pero sí fueron compañeros por muchos años, padre de su hijo, Gerard Piqué. ¿De quién estoy hablando? Por supuesto de Shakira, quien ha lanzado un tema esta misma semana porque me gusta que una mujer líder no se pone a discutir, una mujer líder no se pone ahí a estar rompiéndole los cristales al marido del carro, por Dios, yo tengo que hablar con esas mujeres, se ha desatado una epidemia en este país, mujeres agrediendo, rompiendo motores, rompiendo carros. No, 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 no. Una mujer líder tiene una manera más fina de tener, no la revancha, porque la mujer líder no se venga, pero la mujer líder tiene un estándar y tiene una manera de proceder cuando las desavenencias de la vida le llegan. Pues miren, Shakira, que yo debo tener el celular de Shakira porque yo sí gozaría hablando de Shakira, pero ¿y cómo fue que tú hiciste eso? Lanzó el tema monotonía con nuestro querido medio dominicano Ozuna y me encantó, miren, les confieso que lo del corazón no me gustó, se ve como muy ácido, pero este es el tema nuevo de Shakira y ella ahí levanta bandera y dice, su verdad, no tuvo que dar una declaración, no tuvo que hacer un chisme, no tuvo que hacer un conflicto público. Ella supo actuar, ella lo hizo como ella lo debe hacer, una canción, le va a dejar millones de dólares, ¿sí? La respuesta que con tanta elegancia responde Shakira con Ozuna, en la que Ozuna pues le da un disparo y a ella se le sale el corazón. Miren, algo así debe sentir ella, pero qué fina, qué fina como lo hizo, ¿no? Hablando de artistas, mírenlo ahí, búquenlo, monotonía, está en YouTube, está en todas las plataformas, lo pueden escuchar, me encantó eso. Hay ejemplos que me gusta seguir o comentar. Vamos a el lunchín. O sea, ya no felicita, ya no tengo la respuesta. No me repitan la movie otra vez que esa ya la vi. Está por ahí. Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario. Pues tampoco comía, fue culpa de la monotonía que le ganan, que porque es una mujer que hace la víctima, tú fuiste el infierno, no, no. Es culpa de él, ni de ella fue culpa de la monotonía y dice que lo sabía y le dolía. Bueno, yo como que voy a tener que hacer un programa también de espectáculos. Miren, hablando de espectáculos, saben ustedes que hace unos días estuve en México, ¿no? En un país que lo siento como mi casa. Y en el avión venían hablando y venía un grupo de jóvenes que desde México venían nada más y nada menos a ver esta noche al Conejo Malo. Que se presenta este fin de semana en la República Dominicana, nuestro respetado Bad Bunny. Porque si a usted no le gusta, como a mí, por lo menos debe respetar la gran carrera. Que ha desarrollado y la gran estrategia musical que lleva este artista. Si usted me da un millón de dólares para que yo le cante una canción de Bad Bunny, lo voy a perder. Y voy a llorar porque no me sé ninguna canción. Yo de verdad no soy seguidora de este género, pero sí de su historia, ¿no? Eso sí lo admiro, lo respeto y lo que más me gusta es que está cumpliendo su sueño. Bueno, pues mucha gente de México venía en este avión para ver el concierto esta noche, jóvenes. Para que ustedes vean que también los grandes conciertos que llegan a República Dominicana es una manera de promover el turismo, de promover la música, la cultura. Y nosotros sí estamos grandes en eso, ¿no? No de ahora, desde antes de la pandemia hemos traído aquí artistas que muchas veces ni siquiera otros países más ricos económicamente logran llevar. En el caso de Coldplay ya lo saben ustedes también que estuvo con nosotros. Bueno, vamos a ver qué va a resultar de estos conciertos de Bad Bunny. Ya andan por ahí boletas falsas, ¿eh? Ya por ahí ya falsificaron las boletas. Esto es una locura lo que desata este artista que sin lugar a dudas está en su momento y sin lugar a dudas ha llegado para quedarse. Miren, no quiero pasar por alto el hecho de que estuve en Ciudad México y compartir. Siempre que voy a México comparto con la comunidad dominicana, mi gente querida de la embajada o del consulado. Pero en este caso compartí con mucho placer y con mucho orgullo con algunos estudiantes dominicanos en México. Graduados ya de doctores de medicina y que están haciendo sus especialidades allí. Esto siempre se ha dado. Tenemos algunas fotos que me han suministrado de toda la labor de la capacitación, la preparación que están haciendo en los hospitales más importantes de México. Donde van por años a entrenarse. Y estuve yo con la doctora Marielis Ramos Peralta, quien está haciendo una especialidad de cirugía en las arterias. Oigan bien, cirugía de corazón abierto, o sea, de corazón en las arterias. Y estas son compañeras también todas de Santiago. Estos jóvenes son del Cibao, que están allá haciendo esta especialidad en una de las más delicadas ramas de la cirugía. Estas chicas hacen cirugías de vida o muerte. Imagínese usted esto que logran hacer. Y luego, pues, con el deseo todas de llegar a la República Dominicana. Desde aquí, un aplauso a ese esfuerzo, a ese trabajo y a ese sacrificio que hacen estas jóvenes. Y hay hombres también, caballeros que he conocido, también muy simpáticos, que están allá, pero con su mente aquí. Hablando de cuando lleguen con sus consultorios, cómo van a ayudar a la gente, que van a donar también tiempo en los hospitales. Y eso es bueno, y eso hay que aplaudirlo, y eso hay que apucharlo. Nuestros dominicanos que se van a capacitar en medicina para luego venir a aportarnos todos esos conocimientos y salvarnos la vida muchas veces, ¿no? Señores, síganme en mis redes sociales. ¿Dónde está mi celular? Mis redes sociales. Quiero que me sigan. Les invito a que me sigan. Síganme en mis redes sociales. Ese es mi QR a través del cual usted puede tomarse una foto, tomar una foto a este QR directamente con su celular. E inmediatamente, ahora mismo que está en pantalla en sus televisores o posiblemente mis redes sociales, usted le toma una foto y le van a salir todas las redes sociales de Nicauli de noche. Pero además, mis redes personales. Arroba Nicauli de la Mota, Twitter, Instagram, YouTube, nuestro canal. Y donde quiera que usted pueda encontrarnos, ahí le va a salir. También en mi página, www.nicabridelamota.com. Ahí tratamos de todo lo que yo hago y, por supuesto, nuestra fundación y demás. El deseo es siempre utilizar estas redes. Gracias, David. Bajemos aquí. Y utilizar estos medios, estas redes sociales para potenciar las relaciones, no solamente con los televidentes, sino también con clientes y amigos que nos contactan para que seamos marca, para que hagamos promoción de sus marcas, de sus servicios. Estamos también aquí, 24-7, a través del DM y nuestra oficina, que es 809. Pónganme ahí el teléfono de la oficina, porque la idea es que la gente nos contacte y que hagamos alianzas estratégicas. 809-535-1465. 809. Va a salir ahí seguro. 809-535-1465. Mírenlo ahí. Usted quiere, necesita que estemos nosotros apoyándoles con la fundación. Si usted quiere que estemos en sus eventos, en las maestrías de ceremonia. Si quieren contratar nuestras charlas que hacemos para equipos laborales, para equipos de gobierno. Para la Navidad, señores, que viene ahora. David, no me quite. Para la Navidad, que viene ahora. Pero yo soy su maestra de ceremonia, su animadora, ¿verdad que sí? Qué buen tiempo se acerca. Qué buen tiempo. Y con él, pues, también mejores ánimos en República Dominicana. Miren, antes de irnos a una pausa, pues, quiero agradecer las atenciones. Que tuvimos hace unos días en el Senado de la República Dominicana. También en el Congreso. Donde nos estuvo recibiendo una visita de cortesía. De una conversación sumamente valiosa. De percatarnos del trabajo que está haciendo el presidente de la Cámara del Senado. Nuestro estimado y admirado don Eduardo Estrella. Un político de fuste, pero además un político con la elegancia de servir, con la elegancia de ejercer el poder y la política. Miren, don Eduardo es un hombre de Santiago que hemos admirado y querido muchísimo. Pero le entregamos nuestro libro, Tú eliges transformación o muerte. Hablamos con él de toda la muerte que encontró y toda la vida que le está dando el Senado. Espérate, déjame utilizar eso. Ahí estamos. Ahí como que no se ve bien cuando tú lo pones así, David. Pero estuvimos hablando con él. Pongan esa foto entera ahí porque se ve como rara. Hablando con él de todas las remodelaciones y todas las implementaciones. Las acciones que están llegando a través de su trabajo a la Cámara del Senado. Y nos encantó el poder ver que se han remodelado muchas áreas que se dice encontraron en mal estado. Los empleados han tenido un trabajo de acondicionamiento. No solamente para nuestros legisladores, también en la parte de atrás para los empleados. Que la cocina, que los comedores, que los baños, etc. Yo sí lo vi y la verdad que me encantó. Así que muchos éxitos en la gestión que sigue don Eduardo Estrella. Y por supuesto a cada legislador, cada senador, cada congresista de nuestro país, diputados. Que tengan la lucidez para seguir siendo fortaleza hacia los mejores caminos para la República Dominicana. Nos vamos a una pausa. Antes debo decirles que la noticia ha sido buena. El hecho de que Seguro Larimar ha llegado para que nuestros dominicanos del exterior, si quieren tener cobertura de salud a un nivel de clínicas privadas en el país, también lo puedan tener. Seguro Senasa, con su seguro Larimar, está invitando a todos los dominicanos del exterior a que tengan su seguro desde allá para venir a consumirlo aquí, ¿verdad? Más económico, muchas veces doctores mucho mejores de lo que puedan conseguir en Estados Unidos. Especializados, como estuve hablando hace un momentito. Y lo mejor, con convertura para ustedes y para su familia, también aquí en el país. Nos vamos a dar la pausa y presta usted mucha atención sobre esta información. Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidarme. Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do ¡No se muevan! Regresamos en breve con invitados de lujo. Estamos en nuestro segmento Bajo el Reflector, con una invitada que anunciamos al principio del programa y que nos complace muchísimo que sea doctora, bonita, joven e inteligente. Como a mí me gusta que las mujeres levantemos bandera. El pasado día 19 de octubre estuvimos celebrando o conmemorando el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Designado este día por la Organización Mundial de la Salud para que todas tomemos prevención sobre este tipo de cáncer. Por esto me placer darle la bienvenida a la doctora Ivette Rodríguez, quien es gerente del Departamento de Oncología del Instituto Nacional del Cáncer, Rosemilia Sánchez Pérez de Tavares, el INCAR. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Un placer. Muchas gracias. Para mí es un gusto hablar de cáncer de mama. Qué bien. Sobre todo porque sobre este tipo de cáncer hemos recibido noticias muy lamentables y este cáncer ha afectado mucho a las mujeres. Doctora, de inmediato la pregunta sería, ¿cuál es la precaución que debemos tener para no ser un número más víctima de este tipo de cáncer que se ha robado la vida de tantas mujeres? Sí, como dices, a pesar de que hacemos campaña todo octubre, casi los 12 meses del año, todavía recibimos muchas pacientes muy avanzadas, con lesiones grandes, siempre promoviendo la detección temprana. Es una enfermedad que tal vez no se pueda prevenir, pero se pueden tomar actitudes o condiciones para disminuir el riesgo. Importante ejercicio, una buena alimentación, un adecuado estilo de vida, disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de tabaco, y todo eso junto hace que disminuya el riesgo de la enfermedad. Pero una cosa muy importante, tal vez la más importante, es el control de mamografías. A partir de los 40 años, obligatoriamente hay que hacerse una mamografía al año. Es la única herramienta que detecta de forma temprana el cáncer de mama. No es lo mismo cuando vemos una paciente que se diagnostica temprano, que va a tener más chances de curar, va a vivir más, sus tratamientos van a ser más baratos. Para eso hay que tomar en consideración a tener una paciente que se diagnostica más tardío. Vamos a tener menos chances de curar la enfermedad y va a ser un tratamiento más prolongado, con más efectos secundarios y hasta más caro. Todas esas variables son importantes y la única forma de detectarlo es con la mamografía. A las mujeres no les gusta la mamografía, sobre todo, y con esto va la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Al parecer hay dos tipos de mamografía o tres, no sé. A las mujeres, a muchas, no les gusta hacerse la mamografía, sobre todo una que aplasta el seno, no sé, lo he escuchado. En muchas mujeres de que, ¡ay no! Es que eso es muy incómodo. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es más incómodo? ¿Cuáles son los tipos de exámenes que hay que hacerse y qué sería yo, digamos, desde mi perspectiva, qué sería más incómodo para las víctimas? O sea, el examen que duele o molesta, y no sé si duele y molesta alguno de ellos, doctora, y o el triste diagnóstico de que tienes un cáncer avanzado de mamá. Le pregunto. Mira, tenemos varios estudios, tenemos la sonomamografía, que es una sonografía de la mamá. Regularmente se reserva ya para pacientes menores de 40 años, porque su mamá todavía se ve muy densa, tiene mucha grasa. Ya a partir de los 40 se solicita la mamografía, y se complementa con una sonomamografía. Siempre se solicitan los dos estudios, porque uno, la mamografía identifica unas lesiones, y la sonomamografía complementa. Afortunadamente tenemos mamografías, mamógrafos modernos. Por ejemplo, yo me hice la mía la semana pasada, la primera, y no sentí eso que dicen algunas mujeres. Es un poquito incómodo, tal vez, la postura. Pero allá hay una sonomografía costilitaria, y no me dio dolor. Y entiendo que como mujer, o sea, las mujeres se embarazan, hacen partos, tienen cesárea, tienen dolor que un mes después de la cesárea, y aguantar 20, 15 minutos de una molestia para disminuir el riesgo de muerte, para mí como ser humano y para mí como mujer. Claro, no es nada. O sea, 15 minutos de molestia versus salvar la vida, definitivamente no hace sentido la queja, ¿no? Es importante que podamos tener esta oportunidad de hacerlo. Y en la sangre, doctora, yo muchas veces tuve una experiencia que me impactó, perdí a una cuñada con 30 años, 3 cáncer, metástasis, y se nos fue menos de 6 meses, y desde ahí, doctora, el examen en sangre, el examen en sangre, que muchas veces nos indican para los CEA, detectar tumores en algunas partes del cuerpo, ¿también funciona para detectar el cáncer de mama? No, es una herramienta que te hace sospechar. Los marcadores tumorales en sangre es una herramienta que se utiliza en pacientes diagnosticados. Cuando tengo un diagnóstico confirmado y tengo un paciente en tratamiento, le hago marcador tumoral para ver cómo va disminuyendo. A medida que la enfermedad va respondiendo, ese marcador tumoral va a ir descendiendo. Lo importante es que una paciente sin cáncer, que no se agobie, hacerse todos esos marcadores, porque lo que va a hacer es crear confusión y crear angustia de forma innecesaria. Se reserva como un método tal vez de sospecha, pero el hecho de que esté un poquito elevado no quiere decir que tenga cáncer. Eso se reserva exclusivamente para pacientes con diagnóstico definitivo y que es una herramienta de seguimiento más que otra cosa. Entiendo, perfecto. Entonces, descartamos que eso pueda ser veraz para conocer el estado de salud que tengan las mamas de una mujer y de un hombre también. Y con esto, pues, quiero que podamos incluir a los hombres. Hace poco tiempo me enteré, no lo sabía, lo confieso, señores, que los hombres también pueden padecer cáncer de mama. O sea que no debería ser solamente rosado la conmemoración, celebración o alerta del cáncer de mama, sino azul por los hombres o que los hombres utilicen el rosado para su prevención también. Háblame de este cáncer de mama en los hombres. El cáncer de mama en hombres, solamente 1% de los hombres. Pero, importante, que cuando hay un cáncer de mama en el hombre, es probablemente un cáncer de mama de tipo genético. Entonces, si hay un hombre con algún tipo de cáncer de mama, se le hace una mutación porque hay alta probabilidad de que ese cáncer sea genético y al resto de las mujeres de esa familia hay que hacerle ese gen antes de tener la enfermedad para disminuir el riesgo. Que a pesar de que es raro, cuando hay un hombre con cáncer, hay que identificar a todas las, al resto de la familia, mujeres, porque puede haber cáncer familiar asociado a ese hombre con cáncer de mama. Si no se aconseja, por ejemplo, mamografía y control, porque el hombre regularmente no tiene tanto tejido mamario, pero sí, cuando hay una bolita, cuando hay un cambio, cuando hay una mama que se ve más grande, cuando hay una mama, un pecho que se ve grande en el hombre, ese paciente, ese hombre sí tiene que chequearse y acudir de un especialista, palparse. O sea, un nódulo o una bolita o un gangucito en la mama, en un hombre, es algo anormal. Perfecto. Y hablando de tocarse, que el hombre también se toque, y bueno, es un 1%, definitivamente, ya entiendo el enfoque absoluto, casi, para que sea una alerta y una prevención, un llamado a la prevención a las mujeres. Cuando nos hablan de tocar, ¿no, doctora? Por ejemplo, yo me toco y muchas mujeres se tocan. Y a veces decimos, pero, ¿qué es lo que tenemos que sentir? O sea, ¿qué? 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 Ok, yo me toco, pero, ¿qué encuentro? ¿O qué debería encontrar anormal para inmediatamente acudir a un médico? Lo ideal es que usemos estos tres primeros dedos de manera circular y hacerlo siguiendo la amanecida del reloj. Circular, circular acá, circular acá. Entonces, importante, lo primero que nos llama la atención es el aspecto de la piel. La piel se ve como si tuviera celulitis, una piel roja. Nos ponemos al frente del espejo y vemos que hay una mano que es diferente, la piel. Comenzamos con ese aspecto. Luego, comenzamos a palpar, identificamos como grumos, grumos de tamaño un centímetro que se mueven. Identificamos un bulto ahí en la mama. Vemos que la mama derecha, por ejemplo, está más grande, espesa de ese bulto ahí que se identifica. Identificamos que esa mama bota secreciones. Todo eso es dato de alarma. A veces dicen, piensan que tienen una infección en la mama y al final lo que tienes es un cáncer. Una mama, un pesón que está hundido, que tuve un hundido y el otro está normal. También es un dato de alarma. La idea no es generar temor, fobia, pero sí que por lo menos haga sus controles anuales. La ventaja de la mamografía es que le da un reporte y en casos en que haya una leve sospecha, le subiera una mamografía a los seis meses. Que a pesar de que yo diga que es una vez al año, va a estar condicionado por el reporte según la paciente que se examine. Mire, no sé si usted tendrá el porcentaje, ya finalizando, doctora, de la cantidad de mujeres detectadas con cáncer de mama. ¿Qué porcentaje mantiene la vida? 35% de todas las mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. Y el problema es que la mayoría está en una etapa avanzada, que ahí es el problema. Porque podemos diagnosticarla, pero si es temprano, es otra historia. ¿Se podría decir entonces que hay un porcentaje de las que son diagnosticadas, terminan perdiendo la vida, la batalla contra el cáncer de mama? Yo diría que es como un 30 o 35% son diagnosticadas muy avanzadas. Y un 60% localmente avanzadas. Entonces estamos hablando de que solamente un tercio van a ser temprano. Y a pesar de que la mamografía está disponible en muchos lugares, todavía hay mujeres que no se la hacen. Y mira el tema del dolor, eso no duele. 15 minutos de dolor es más suave que una depilación, que hacerse unas trenzas, que ponerse... Es más suave que cualquier cosa y salva vidas. El tinte y todo eso, ¿no? Salva vidas. Así es, así es. Bueno, doctora, yo le quiero agradecer porque queremos y hemos querido sumarnos a esas voces que promueven el hecho de que podamos implementar y poner dentro de nuestra rutina médica anual el hecho de tocarnos constantemente, pero luego irnos a la parte de ir al doctor, hacernos el chequeo. Sobre todo muchas mujeres tenemos el seguro médico y no lo utilizamos para eso ni siquiera. Agradecerle, doctora, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros, por esa información tan valiosa. Esperando que sea en otra oportunidad cuando estemos hablando con usted sobre prevención de cáncer. Siempre será mejor prevenir que lamentar. Muchas gracias. Hemos estado hablando con la doctora Ivette Rodríguez vía Zoom para nuestro segmento Bajo Reflector. Seguimos con Icaoli de noche. Y tú, ¿por qué tienes CENASA en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidarme. Con el Plan Larimal me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con CENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do Amigos televidentes, amigas y amigos. Miren, en los últimos meses se ha vivido, porque lo hemos vivido todos, tanto en la República Dominicana como cuando viajamos a otros países, el alza de los precios y sobre todo la inflación que ha dejado esta pandemia y otras crisis como la guerra de Ucrania y Rusia, una guerra fría, digamos, todavía, que oramos para que eso no pase de ahí y se solucione. Pero hay muchas razones por las que se han elevado los costos de electricidad, de gasolina, de comida, etcétera, etcétera. En el país es costumbre de que los dominicanos digamos siempre, yo nunca he escuchado cuando los dominicanos digan la cosa sí está buena, yo nunca he oído eso. Ahora, en este tiempo más que nunca hemos visto cómo estamos impactados, sufriendo en la parte económica la salsa de los precios de la inflación post-COVID. Ahora bien, ¿usted ha visitado Inglaterra? ¿Usted ha visitado esta ciudad tan hermosa? Pónganme imágenes, Londres, por allá, esta ciudad tan hermosa de Londres y este país, bueno, que es un país que hemos conocido también por la conocida monarquía de Inglaterra, que todo es como glamour, todo es como educación, que todo es, miren, elegancia, historia, etcétera. Eso es lo que la gente siente cuando hablan de Inglaterra y de Londres. Sin embargo, me ha impactado la información que esta semana recibimos de que millones de británicos están saltando la comida por culpa del aumento de los precios en el Reino Unido. Ha salido una encuesta que dice que la alimentación, los productos de alimentación han subido más de un 10% el mes pasado y este jueves WISH, el portal WISH, ha realizado una encuesta a través de la cual se entrevistó a más de 3.000 ingleses y donde han arrojado algo raro para ellos. Quizá para usted y para mí no. Y es que en una proporción similar, más del 80% de personas encuestadas dicen que están pasando dificultades económicas y que ellos mismos han dicho, muchas han empezado a privarse de todo capricho para compra. Eso es lo básico. Lo primero que hay que recortar en una crisis económica, en una inflación, es lo que usted no necesita comprar. Y lo segundo, sí me llamó la atención, es que han dejado de comer. Han dejado de comer las tres comidas al día. Dicen y confiesan que se saltan si desayunan, quizás no almuerzan, para poder cenar. Y o desayunan y comen y no cenan porque es parte de las estrategias que están utilizando para ahorrar dinero, señores. Otro dato que se arroja es que los ingleses están dejando de comer comida de calidad nutritiva y han comenzado a comprar otros platos y platos que no se preparen en la estufa para ahorrar gas y electricidad. ¡Ay, padre, señores! Esto no es solamente aquí, esto está pasando en todo el mundo. Cuando, obviamente, ya bajemos aquí, aterricemos de Londres para República Dominicana, a nuestras autoridades le pedimos que, por favor, que baje la luz, que le quiten esos impuestos a la gasolina, que nos ayuden de alguna manera, que los alimentos, por Dios, controlen esos precios. Por favor, por consumidor, chequea lo que nos están haciendo, lo que está pasando. Es un tiempo donde hay que ser sabio. Hay que ser sabio y no alarmarnos, pero ser sabio y considerar este impacto económico que estamos recibiendo post-COVID. En otro sentido, en otro orden, pues quiero hablar de un tema que lo estuve conversando el pasado martes en mi participación en el programa Levántate en New York. Estuvimos hablando sobre una nueva epidemia que se ha destapado en la República Dominicana con las desapariciones de niñas, de niños, de jóvenes, de hombres jóvenes adultos ya entre 25 o 30 años con perfiles similares en algunos casos. De hecho, la comunidad LGTB en lo que va del año desde el mes de marzo, que desapareció el primer joven con alguna inclinación o miembro de la comunidad, han dicho que hay un ataque y hay también una homofobia hacia ellos y que ya van tres jovencitos, el último es aparentemente, de San José de Ocoa, que está desaparecido. Familias desesperadas, señores, familias angustiadas. Estas jóvenes y jóvenes, las y los, han desaparecido de un momento a otro. Han desaparecido de un momento a otro. Todavía el actor que estamos viendo en pantalla no se sabe dónde está. Todavía el señor que fue acusado por un ingeniero porque fue a cobrarle su dinero de su trabajo, salió de la cárcel al otro día, no apareció nunca más. Todavía el joven San que un día de rasgos orientales salió de su casa, un jovencito, y se le vio por última vez en el mirador sur, todavía no se sabe nada. Este muchacho que era prestamista, que sus padres lo entrevistamos en Cachicha, a su madre y a su abuelo, se está buscando, no hay ni rastro, y el vehículo apareció quemado. ¿Por qué comento esto? Porque con tantas desapariciones que ya están a la orden del día, todos los días, la última jovencita, nos enteramos antes de ayer de la desaparición de una joven de Elías Piñas. Ayer un señor, buscaron este del joven San, ayer, estoy hablando ahora de la jovencita de Elías Piñas, ayer revisan el celular y los mensajes de la niña de 17 años, y la última vez fue un vecino que le dijo, ven acá ahora mismo a buscar un celular que te tengo. Más nunca apareció esa niña. Ayer fue detenido ese sospechoso, ¿verdad? Porque es sospechoso todavía, que también ya había sido sospechoso de la muerte de otra joven y de la desaparición. Caramba, para no decir otra mala palabra. Y cuando, mire, ahí está en la vigilia de los familiares, frente al Palacio Nacional, se hizo esta vigilia, señor presidente, señor director de la Policía Nacional, el señor Ten, por favor, como organismo de seguridad de este país, ya emita una alarma de cuáles son los perfiles o cuáles son los lugares vulnerables donde puede pasar este tipo de desapariciones o de actos. Porque no es casualidad que la gente se está desapareciendo. caso aislado, aquellos enfermos sexuales que están utilizando niñas, que no es nuevo, en República Dominicana, el panadero, pues, desapareció una niña de nueve años, se la violó y la dejó en el Mar Caribe y fue culpable. La semana pasada le cantaron ya sus 30 años de culpabilidad y este señor, en elías piña. Pero hay otras desapariciones que no se sabe qué está pasando. Emita una alerta, emita una alerta, dígale a la familia dominicana, a los jóvenes dominicanos, no salgan a hacer ejercicio de madrugada, no anden por estas avenidas, no pidan estos servicios de taxi. Algo debe decir la Policía Nacional. Lamentablemente y lastimosamente siempre recae cuando son temas de falta de seguridad en la Policía Nacional porque Chubas que dice que él no tiene nada que ver con eso, el Jefe de Interior y Policía que también está dentro de los organismos y de quienes están ahí para preservar nuestra seguridad como ciudadanos. Algo debe pasar, señor Presidente, a usted todo se le pega al final porque usted es el jefe de todos. Por favor, yo sé que la Primera Dama y usted son sensibles a estos casos, se están trabajando a favor de la niñez, de la juventud y todo eso, pero que se hable con claridad sobre estas desapariciones, están buscando a estos jóvenes para matarlos y vender órganos, están haciendo actos satánicos que es lo que está pasando pero tienen que darles una pista para que la familia se proteja y proteja a sus jóvenes. Por favor, Dios mío, nos vamos ya a la última reflexión porque esto, muy bueno el programa pero también hay que despedirnos para vernos la próxima semana. Quiero hablarles de esta frase que está contenida en mi libro, por favor, tú eliges, gracias, tú eliges transformación o muerte. Recordándoles que mi libro está, bueno, que es el libro de ustedes también, también está a la venta en Casa Cueza en República Dominicana, vayan y busquen porque quedan poquitísimos y por supuesto está en Amazon.com donde se ha hecho bestseller. De aquí extraigo mi frase de la noche, la última reflexión si me la pueden poner en pantalla, por favor, para compartirlas con una breve reflexión. Está contenida en la página 178 y dice una de las maneras de acercarnos a la libertad personal es descubrir quiénes somos. Descubrir quiénes somos es uno de los trabajos más difíciles y el más importante con nosotros mismos. Esto y más lo encuentra en el libro Tú eliges transformación o muerte y esto quiere decir que muchas veces nosotros con esta reflexión ya me voy nos estamos ocupando de la vida del vecino, de la vida de tu marido, de la vida de tus hijos, de la vida de tu familia. Sin embargo, el trabajo obligatorio, el mejor de los que tenemos que hacer es trabajar en la única persona que podemos cambiar y es en nosotros mismos cómo mejorarnos la manera de ver, de ser, de actuar, de relacionarnos, cómo podemos elevar nuestra calidad de pensamientos, de acciones, de emociones. A eso viniste tú y a eso vine yo, a encargarnos cada quien de cada uno. Buenas noches, esto es Nicauli de noche de esta semana. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que hagamos comunidad y a que el próximo viernes digan presente. Nicauli de noche 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 Ha sido todo por la noche de hoy Será hasta la próxima Cuando estaremos en una entrega más Con Nicauli de la Mota En Nicauli de Noche Quédense con la programación De TV Quisqueya En Nicauli de Noche En Nicauli de Noche